Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya es viernes 20 de marzo, llegó el fin de semana, pero no se preocupe porque aquí lo mantendremos informado de todo lo que está sucediendo. Ya lo sabe, información local, estatal, nacional e internacional. Quédese con nosotros porque le tenemos lo más importante al punto. Esta mañana fue localizado el cadáver de una persona envuelto en bolsas negras en calles de la colonia Bellavista, en Salamanca. El cuerpo fue encontrado por vecinos de la calle Ébano, entre la calle Árbol Grande y Panuco, aproximadamente a las 5 horas. Estaba envuelto en bolsas negras y atado con cinta transparente, situación por la que no es posible saber si se trata de un hombre o una mujer. En la colonia San Juan de la Presa, perteneciente a Salamanca, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre. El hecho fue esta mañana cuando vecinos vieron el cuerpo sobre el bordo del río Lerma. La víctima estaba maniatado y presentaba lesiones de arma de fuego, además de mordeduras de perros. Un hombre sin vida fue localizado esta mañana en la carretera Jerecuaro-Coroneo, a la altura de las instalaciones de la empresa Coca-Cola. El hecho fue reportado alrededor de las 4 de la mañana y, según primeros informes, la víctima de entre 25 y 30 años respondía al nombre de Guillermo Daniel. Pese a la contingencia por el COVID-19, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Oaxaca no se pospuso, aunque sí habrá ciertas restricciones. El mandatario solo tendrá un evento público este sábado en Guelatao para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, acto al que pidió solo asistieran los invitados de ese municipio. Este viernes se prevé que inaugure un hospital en Tlaxiaco y la tarde del sábado y el domingo habrá recorridos de supervisión por obras de infraestructura. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que las actividades de comercio, movilidad ni la compra de medicamentos se verán afectados entre México y Estados Unidos, pues solo se suspenderán los viajes de turismo y recreación. Durante la conferencia matutina, el canciller mexicano indicó que se han llegado a acuerdos para que no se afecten las actividades económicas ante la emergencia sanitaria por coronavirus. Hasta aquí la información, lo invito a que se mantenga conectado a través de nuestras redes sociales, en donde también agradezco a todas las personas que nos escriben día con día y que están pendientes. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como Periódico Correo en nuestra página web www.periodicocorreo.com.mx. Yo lo espero más tarde para compartirles las noticias.